El vocero del Grupo Político del Pacto Histórico de San Gil, Fabiana Guillón, dijo al informativo TeleSan Gil que ya hubo un fallo de un juez segundo promiscuo municipal de San Gil que declara improcedente la tutela contra la inscripción de Guillón Ballesteros a la alcaldía. El ciudadano comentó que los demandantes están en otras organizaciones políticas. Hoy estas personas ya están en otra campaña, hacemos la denuncia precisamente del juego sucio, el juego a través del cual intentan que nuestra candidatura no pueda tener esa relevancia que tiene hoy en las calles, que tiene hoy el apoyo comunitario de la gente que quiere realmente un cambio. Intentaron todo, pero no lograron que nosotros no pudiéramos inscribirnos porque tenemos el respaldo de los equipos alternativos que han confiado en nosotros y que demuestran al día de hoy que están ahí, que somos una propuesta seria y que por supuesto ni con todas las argucias, manipulaciones, sabotaje van a poder impedir que nosotros nos presentemos y que lleguemos hasta el final en estas elecciones del próximo 29 de octubre. El concejal se ratifica que los autores de la tutela nunca militaron en los partidos de la unidad alternativa, que pese a que difamaron contra los grupos alternativos, no lograron su objetivo. Sabíamos desde el principio que nunca han pertenecido a nuestra colectividad y que ya están hoy allá matriculados e inscritos con los de siempre, con los que se han robado a San Gil, con los que se han desangrado a San Gil y que querían venir a posar de alternativos porque hoy están de moda las máscaras, hoy está de moda decir que son diferentes cuando representan más de lo mismo. Añadió finalmente que los demandantes intentaron diversos caminos jurídicos, pero no lograron sus objetivos y por eso la aspiración a la alcaldía continúa hasta el final con los avales dados al grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!